Buenos días compañeros, pues en el mismo sentido, mi preocupación era parecida a la que expresó el diputado Ricalde con respecto a si el presupuesto que se le va a otorgar va a ser suficiente porque cuando estuvo aquí el fiscal Raciel, pues yo comenté que lo que con dinero se resuelve pues sale más barato que de otra forma. Bueno, esperemos y hago votos porque el dinero sea suficiente para todas las necesidades que tiene la fiscalía y que ahora sí entremos a una nueva era de procuración de justicia porque pues ya anteriormente le apostamos todo el empuje, todo el mejor de los ánimos y pues no salió así como se preveía, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar que en esta nueva era del doctor Raciel, que por lo que podemos ver es un hombre experimentado con sensibilidad y con experiencia, de verdad avancen los trabajos que la fiscalía tiene que realizar porque la ciudadanía ha vivido siempre inconforme con respecto a los resultados de la fiscalía. Y hoy que es la cuarta transformación que gobierna una mujer tan sensible como la gobernadora Mara Lezama, la gente tiene la ilusión de que de verdad las cosas avancen en el mejor de los sentidos y que de una forma positiva ya la fiscalía empiece a darle mejores resultados a la sociedad. Igual que mi compañera Andrea, considero que el tema de la fiscalía que va a cuidar los recursos naturales del Estado era un tema que era una deuda añeja para los quintanarroenses y para todas las personas preocupadas, ocupadas y que trabajan por y para proteger el medio ambiente y la ecología del Estado de Quintana Roo. Me uno a ella en el mismo sentido porque desde el Senado de la República, como integrante de la Comisión de Cambio Climático en la que estuve, era un viejo anhelo, de verdad te lo digo, porque sí sabemos cómo aquí llegan los fraccionadores y les vale y tiran los árboles y destrozan lo que hay de naturaleza. Y no entienden que el calentamiento global tiene mucho que ver con eso y no entienden que la gente compra su pasaje aéreo para venir a vacacionar a Quintana Roo porque se supone que este es un paraíso terrenal. Y sí lo es, pero estamos matando el paraíso terrenal porque todo mundo depreda árboles, porque seguimos tirando basura al mar, porque no estamos cuidando la naturaleza como debemos y estamos obligadas a cuidarla porque nosotros vivimos de nuestras bellezas naturales y nuestras bellezas naturales están en peligro de extinción. Si seguimos el millón y medio de habitantes que aquí vivimos en Quintana Roo con estas prácticas tan deleznables que ni siquiera hemos podido generar un buen proyecto para dividir los residuos, la basura en orgánicos, inorgánicos y empezar un procesamiento de nuestros desechos para que ya dejemos de tener 11 tiraderos de basura a cielo abierto en toda la geografía. Estatal de Quintana Roo. Esperemos que esta fiscalía sí de resultados, sí intervenga, sí que no le tiemble la mano y esperemos que ahora la fiscalía con este apoyo, con este incremento de presupuesto que nosotros estamos generando junto con la gobernadora no tenga excusa porque sí requerimos un trabajo mucho mejor del que anteriormente se ha realizado para beneficio de Quintana Roo y de todos los ciudadanos que siempre claman por más y mejor justicia. Gracias. Ah, y aprovecho que hoy día de los fieles difuntos, pues pensar en todas aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida por uno o por otro delito o por una o por otra situación difícil que de las cuales se han vivido aquí en Quintana Roo. También ellos son nuestros fieles difuntos y también ellos van a estar aquí en nuestros altares porque son personas que lamentablemente han perdido la vida, pero que ahora pues vamos a trabajar todos juntos, congreso, fiscalía, poder ejecutivo, para que cada día haya menos delitos en Quintana Roo y para que podamos respirar nuevamente esa paz tan anhelada, ese ambiente que anteriormente hubo y que ahora, entre otras cosas, porque tenemos una población muy abultada, obviamente hay más problemas sociales, pero no por eso estamos conformes, vamos por una procuración de la justicia más adecuada a lo que requiere un Estado que produce una economía tan grande como Quintana Roo y que le da la bienvenida siempre a todas las personas que llegan aquí a trabajar, a vivir y que encuentran una mejor calidad de vida en este gran polo turístico de desarrollo que se llama Quintana Roo. Gracias.